Hola, darling. Lanzar con tu voz, la mano mía, sin corazón, la media vuelta. Lanzar con tu voz, que me cambia ahora, que solo empieza, mueve la cabeza. Lanzar con tu voz. Bailándome robó la atención desde el momento en que la vi. Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí. Es puro veneno cuando no me ve y es como un trueno. Lanzar con tu voz, ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así. Peligro mucho, cuidado, porque salimos de aquí zafao. Nadie en la pista se ve cansado, tiene mentiras el de lao. Lanzar con tu voz, morena, conmigo te pega de lao a lao, de lao a lao conmigo. Una mano brinda, cintura sola, la media vuelta. Lanzar con tu voz, no me cambia ahora, que solo empieza, mueve la cabeza. Lanzar con tu voz, la mano brinda, cintura sola, la media vuelta. Lanzar con tu voz, no me cambia ahora, que solo empieza, mueve la cabeza. Lanzar con tu voz. Oi, 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 é pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro. Oi, 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 oi. Sem cries amor en remaining, vem balançar, futuro. Oi, 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 quero da' ti um beijo, sentir eu desejo, vem comigo dançar. Se tiró tu cuerpo, que va a estar de nuevo, garoto y firma a danza Acá me voy a tener una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailar Caminar en la arena, por la plaga serena, haya todo para conquistar No se olvide la prenda, mami déjale el estrés, que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta bien, que tú crees, bailemos tu duro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro, bailemos tu duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro, bailemos tu duro, tú y yo en lo oscuro Ay, Alex Hey, Alex, estamos rompiendo el ritmo Mariana, me saco duro, tanza ahora, te solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro Y una amiga, sin chorras sola, porque a la puerta, lento, tanza tu duro Echale ahora, te solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro El rey, danza con duro Y aquí están los, los más duros Insuperable, inigualable Con el flow, insoportable